1, 2, dijimos Belita no soplete bueno, 1, 2, 3, espérense todavía no, hasta 3 pochitas no se adelantan, 3 Si no quiere ver su molida, este, que le hace, pon a su molida Mira wey, soy jugador sin molida, soy del juego del calamar Soy del juego del calamar El aplauso fuerte para festejar Me esta escribiendo un ejercicio, porque dice, la mía, que no estaba, bueno, vamos a pasar a Pachita Muchas gracias a Pachita, vamos a pasar a Pachita Ayúdame hija Vamos a quitar el carro de Monales A la madre anda chocando Mira, te digo que me esta diciendo acá la encargada de interventores de gobernación, que la gente estaba Participando chido, pero que no todas Entonces vamos a hacer un ejercicio con ellos Sobres Este ejercicio es muy fácil Neutrón les va a decir a todos ustedes una palabra y ustedes le van a contestar lo contrario de la palabra que les diga Es de... A medida Destreza 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 Yo les digo una palabra, ustedes me dicen lo contrario a lo que yo les diga Ok Por ejemplo, si yo les digo si, ustedes dicen... No Eso ¿No quieren? No Si quieren, está bien, en lo contrario de si es no, pero con música y chidote Ah bueno, ponen la música en bajito y todos están aplaudiendo Arriba de la música, que se escuchen las palmas y dicen lo contrario a lo que yo les diga Lo contrario Y dicen que sí No Más fuerte, dicen que sí Que no Que no Que sí Arriba Abajo Abajo Arriba Izquierda Derecha 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 El chavo El ocho No, lo contrario del chavo es la chava ¿Quién? ¿Ruco? Kiko Kiko Ruco Kiko ¿Oye, Kiko acá? No, lo contrario del chavo es la chava, exactamente Acá hay que ver un Kiko No, Kiko no No, no, pero Kiko no No Porque Kiko enviaba el chavo y no tenía nada Oye, nomás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Dice El Sido ¿Y qué? Dice Vamos a hacerlo otra vez, pero no se equivoquen Vamos a salir con el ocho, por favor Te digo pero A ver, aparezco Todo está haciendo arriba de la música Venga, y dice Lo contrario a lo que yo decía, dice Que si Que no Que no Que no Arriba Abajo 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 Izquierda Derecha derecha al centro lo contrario del centro es a la orilla a la orilla con la pared mayor y con el centro a la derecha vamos a hacer la vuelta una, una mas a la derecha a la derecha esta es la última que se escuche bien y dice que si que no arriba abajo izquierda derecha tu padre tu padre ahora ahora se lo contrario de tu padre es tu padre pero todo esto es que vamos a hacer ese ejercicio para que la libertad pero como no te dijeron tipo por eso no te dijeron a mi si no te dijeron no te dijeron ya 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 mamá tranquilo no te dijeron no te dijeron no te dijeron no te dijeron saludcita es la buena vamos a hacer un pequeño concurso vamos a pasar a tres chicas quien sea que participe un poquito mas comadre mas comadre ah 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 ya machi a quien cielo cielo azul cielo en mi pensamiento cielo cielo ah 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 te vas a poner una chunga esa es la de el marido regañado ah ah grandota ah bueno vamos a conocer la mano este en lo que hace un poquito tiempo vamos a ponerla un poquito para acá ustedes son familiares ustedes que viene diciendo mi sobrina mi sobrina oh de la festejada ah ok ok porque la sobrina de la festejada y su nombre es? tía no, el de la festejada oye tenemos cuatro reuniones el nombre de usted? ada ada, así ada y apellido es tu ada o es mi ada? no no ella es ada se llama ada sus hijos dicen madre ada no 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 es madre ada casa mas soltera ah el aplauso fuerte se le ve la cara de felicidad la 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 que sigue su nombre es? cielo cielo eh familia cielo sucio ya la cantamos ay le dio cuenta que fuera el de pesado me voy a dar a Beto Zapata Beto Zapata no es quien Beto Zapote jajajajajaja el sombrero leかな el sombrero su nombre es cielo y es familiar? es familia es familia la comadre su nombre? su familia ¿Familiar? ¿Familiar? Es abuelita Su abuelita, su abuelita Bueno chicas, este conjunto La mamá de su mamita Este conjunto se llama El marido regañado ¿Son casadas todas? ¿Casadas la de tan marido de usted? No, y es divorciada ¿El marido de usted? Divorciada ¿Si? No, que no tiene de 16 años Ella ¡Ay que es suya! Es soltera ¿Qué andabas haciendo acá perro? ¿Por qué? ¿Por qué es que la muchisola vía suya? No, no A ver, ella Ah, yo pensé que es suya de él ¡Ay que es el perro! El día de ahí Yo no entiendo por qué Están grabando, hombre ¿Quién es su niña? ¿Ella? ¿Es su mamá y cabrón? ¿Onde se encuentra? ¡Ay que es! Bueno, el conjunto se llama El marido regañado ¡Cosas revelazos! Y vamos a dar de cuenta que él es su marido Llega tarde Llega sin dinero A ver cuenta porque yo he tomado hueco ¡Ah! Empezamos con ella Empezamos con ella porque está chiquilla O sea, como que no va a tener muchos chingazos ¿No? Porque es una chiquita, ¿verdad? No, para qué piensa Le va a poner unos chingazos al marido regañado Escoja ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Ustedes escoge ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere de los tres? ¡Ándale, güey! Por la tarde hablador Bueno, yo ya parche Ya no más quedan ellos dos No, no, no Venga Le va a poner una freguisa, ¿ok? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, chiquilla, pero mi corta, güey! ¡Somos los perinuchos! ¡Ah, bueno! ¡Pone la música! ¡Se acaba la música y entra! ¡Venga! ¡Y yo ya me espérenla! ¡Que no te voy a hablar! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Puérrenos, pátanos! ¡Ah, jajaja! ¡Aquí está! ¡Ah, ya! ¡Pero eso lo viste, eh! ¡Pero! ¡Ve, hay un modo y modo y modo! ¡Pero! Si no hay pedos en su casa ¿Por qué? Dice que porque ella pega con las dos manos, güey Porque... ¡Pero que ella está la música! ¡Uno, rosa! ¡Uno, rosa! ¡Jajaja! ¡Es que porque no hay dolor! ¡Ni era nada de 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 dolor! ¡No la raya! ¿Quieres la raya? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.